Yo, chica, bimé Dámelo todo, que un poquito no quiero Si me vas a antojar, ya dame el pedazo entero Mami envía el pina, cambió la ruta el vuelo Pa' que le demos hasta abajo y lo hagamos hasta el suelo Con sus amigas ella suele practicar Vive lo que no le gusta inventar Tanto brillo en el que yo te va a cegar A ese casino plata yo le voy a sacar Dime si está pa' invertir y duplicar Dime yo con los migos, no andamos en chica, bimé Dámelo todo, que un poquito no quiero Si me vas a antojar, ya dame el pedazo entero Mami envía el pina, cambió la ruta el vuelo Pa' que le demos hasta abajo y lo hagamos hasta el suelo Con sus amigas ella suele practicar Vive lo que no le gusta inventar Tanto brillo en el que yo te va a cegar A ese casino plata yo le voy a sacar Dime si está pa' invertir y duplicar Dime yo con los migos, no andamos en chica Dámelo todo, que un poquito no quiero Si me vas a antojar, ya dame el pedazo entero Mami envía el pina, cambió la ruta el vuelo Pa' que le demos hasta abajo y lo hagamos hasta el suelo Con sus amigas ella suele practicar Vive lo que no le gusta inventar Tanto brillo en el que yo te va a cegar A ese casino plata yo le voy a sacar Dime si está pa' invertir y duplicar Dime yo con los migos, no andamos en chica Dámelo todo, que un poquito no quiero Si me vas a antojar, ya dame el pedazo entero Mami envía el pina, cambió la ruta el vuelo Pa' que le demos hasta abajo y lo hagamos hasta el suelo Con sus amigas ella suele practicar Vive lo que no le gusta inventar Tanto brillo en el que yo te va a cegar A ese casino plata yo le voy a sacar Dime si está pa' invertir y duplicar Dime yo con los migos, no andamos en chica Dime yo con los migos, no andamos en chica Dime yo con los migos, no andamos en chica Dime yo con los migos, no andamos en chica Dime yo con los migos, no andamos en chica